Sin embargo, este proyecto alternativo del gobierno, que se presentó hoy de manera sorpresiva, muchos ni siquiera sabían, dentro del propio gobierno, que hoy se iba a presentar esta alternativa al quinto retiro. Bueno, ya generó muchísimo debate que vamos a ver en la siguiente nota, donde también les contaremos qué pasó con el otro proyecto. El proyecto del quinto retiro, que hoy tenía que ser votado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, se rechazó la idea de legislar, pero de igual forma sigue su trámite y se votará en la sala. No había mejor lugar que el pensador en el Congreso Nacional para reflexionar horas antes de la votación del quinto retiro. Negociaciones iban y venían, porque al menos desde las bancadas oficialistas, el objetivo estaba claro. La menor cantidad de familias en Chile se queden atrás y el Estado y el gobierno puedan ayudar de la mejor manera a que echemos a andar la economía entre todos. Vamos a tener noticias antes de las cuatro de la tarde para ojalá tener diversas alternativas para ofrecerle a las familias en Chile la estabilidad económica que no han tenido estos años. Y así fue, porque el anuncio llegó temprano, un proyecto acotado, la alternativa del gobierno, para frenar la aprobación de la actual iniciativa del quinto retiro. No dispararnos en los pies como sociedad. El quinto retiro tal cual como está presentado le haría un daño profundo, primero, a quienes más lo necesitan. Día clave donde por un lado en la Comisión de Constitución se votaba el polémico quinto retiro y en la Comisión de Trabajo se discutía la nueva propuesta del Ejecutivo, la que generó todo tipo de reacciones. Proyecto de retiro con fines específicos más parece un salvataje al sector financiero que a la necesidad de ciudadanas. Alzas en los precios no son necesariamente consecuencia de los retiros, sino pura especulación. Hay que escuchar a la gente. Nosotros vamos a aprobar el quinto retiro propuesto por el gobierno con todas las condiciones y orientaciones que aquí se han planteado en función de los objetivos. Y así la iniciativa del gobierno pasó su primera prueba. Fue aprobado en la Comisión de Trabajo, aunque ahora debe ser analizado en la Comisión de Hacienda. Cuando ya lo tengamos tramitado vamos a poder revisar si es mejor el poder tener una votación el mismo día de mañana con la discusión inmediata, el día jueves o eventualmente el lunes. Eso es algo que hay que conversar con los comités. Ellos también tendrán sus opiniones. Guerra política por el quinto retiro que ya libró su primera batalla. La Comisión de Constitución rechazó el proyecto original, aunque de todas formas pasó a la sala para ser votado. Mientras hay algunos que ya presentaron la idea de un sexto retiro de pensiones. Un desaliento para los que aún esperan que la economía se estabilice y las personas puedan finalmente vivir de sus trabajos y no de sus ahorros.